El siguiente video tutorial te explicará cómo realizar tu matrícula por internet si eres alumno de segundo año o sucesivos y para titulaciones de primer y segundo ciclo. Antes de empezar a realizar tu matrícula, recuerda que los alumnos que tengan pendientes pagos en el curso académico 2011-2012 no podrán formalizar su matrícula en el curso académico siguiente si no satisfacen los pagos pendientes del curso anterior, con los recargos correspondientes, excepto los solicitantes de becas del Gobierno de Canarias del curso académico 2011-2012 hasta un mes después de recibidas las listas provisionales de adjudicación. Se excluyen de esta modalidad los alumnos de matrícula extraordinaria y los vinculados a los programas de intercambio Erasmus y Seneca. La matrícula por internet será posible para los alumnos que estén en posesión del usuario y contraseña. Si no dispones de esas claves, puedes solicitarlas en la siguiente dirección. Además, sobre este tema podrás consultar el video tutorial que podrás encontrar en el siguiente enlace. www.ul.es barra info barra html Siempre que no grabes tu matrícula, podrás acceder a la aplicación cuantas veces quieras, pero una vez que confirmes y obtengas la carta de pago, no podrás modificarla. Dispondrás del siguiente número de teléfono de soporte técnico para resolver los problemas que te puedan surgir en la realización de tu matrícula por internet. 900 432 526 en horario de 9 a 5 de la tarde. El plazo para realizar este tipo de matrícula finaliza el día 3 de septiembre. Ahora veremos cómo funciona la aplicación. En la primera pantalla se nos da la bienvenida a la matrícula online y se nos explica cómo avanzar en ella. Usaremos el botón de siguiente para avanzar. En la pantalla selección del plan de estudios, solo se informa de la titulación de grado ya matriculada en un curso académico anterior. Y avanzaremos usando el botón de siguiente. A continuación, analizaremos los aspectos informativos de la siguiente pantalla denominada selección de asignaturas. Como puedes ver, las asignaturas se agrupan en tipologías. Junto al nombre de las asignaturas está su código, que las permite administrativamente identificar, además de la cantidad de créditos de cada una de ellas, el número de veces que la hemos matriculado, el curso y las convocatorias agotadas, además de la información de cuántas plazas de matrícula aún quedan disponibles. Si quieres consultar la duración de dicha asignatura, bastará con hacer clic en el botón de Duración. Y si no encontraras alguna asignatura que deseas matricular, puedes conocer por qué no la tienes disponible en tu matrícula, haciendo clic sobre ¿Por qué no recupero una asignatura? Es importante conocer el nombre o el código exacto de esa asignatura que deseas buscar. Para facilitar la búsqueda de las asignaturas, puedes ordenarlas según tus preferencias, como se indica en pantalla. Recuerda que normativamente deberás matricularte de un mínimo de 48 créditos y un máximo de 78, salvo que te resten menos de 48 créditos para finalizar tus estudios, debiéndote matricular de todos esos créditos. Se permite la matrícula parcial con un mínimo de 24 créditos y un máximo de 36 para aquellos alumnos que acrediten esa condición, según lo expuesto en el artículo 1.2.3 de la Instrucción Reguladora de la Matrícula para el Curso Académico 2012-2013. Los alumnos que se matriculen a tiempo parcial, a los que les resten menos de 24 créditos para finalizar, deberán matricularse de todos esos créditos. Ahora, seleccionaremos las asignaturas de libre elección a través de este punto. Antes de empezar, es recomendable consultar la información sobre la oferta de libre configuración de cada centro a través de su página web. Cuando tengamos claras esas asignaturas, antes de incorporarlas a nuestra matrícula, primero deberemos buscarlas. Se nos facilita esa misión haciendo uso de los desplegables que puedes ver en pantalla. Pondremos el código de la asignatura si la conocemos o la buscaremos por el centro donde se imparte o la titulación que la imparte. Haz uso de las flechas azules para avanzar de página cuando la información se muestre en varias pantallas. Si no apareciera, podremos usar el botón ¿Por qué no recupero una asignatura? Para ello, deberemos saber el nombre o el código de la misma. En nuestro ejemplo, seleccionaremos dos asignaturas cualesquiera de la Facultad de Farmacia. La pantalla Elección de grupos muestra las asignaturas seleccionadas con los grupos de clase disponibles y las plazas libres por grupo. Los grupos elegidos están condicionados a los criterios organizativos de cada centro. Es importante que consultes la página web de tu centro para conocer los grupos de tus asignaturas. La casilla de solo examen solo está habilitada para las asignaturas de titulaciones de primer y segundo ciclo en extinción, sin docencia y con derecho a examen, según la normativa que regula la extinción de estos títulos. En el margen inferior de esta ventana, encontrarás un resumen con la cantidad de créditos por tipología señaladas en tu matrícula. También puedes comprobar cuántos créditos has matriculado por tipología, la duración y los grupos de las asignaturas seleccionadas en la pantalla de Resumen de tu matrícula. Otro punto de tu matrícula por Internet es el que nos permite aplicar descuentos en el importe final a pagar. La exención total o parcial de tasas y o precios públicos se recoge en el artículo 9.3 de la Instrucción Reguladora de la Matrícula 2012-2013. Marca solo aquel o aquellos descuentos que te afecten. Deberás presentar la documentación que los justifique y que se recoge en dicha instrucción antes del 15 de septiembre en la Secretaría de tu centro. Ojo, si deseas pagar la matrícula en un solo plazo, deberás seleccionar la modalidad de Plazo único para que se te aplique el 3% de descuento. Para todo el alumnado, y por defecto, aparecerá seleccionada la matrícula ordinaria. Además, no olvides marcar alumnos de centros adscritos si tu titulación universitaria se imparte en un centro adscrito a la Universidad de La Laguna. En nuestro ejemplo, como vamos a solicitar beca del Ministerio de Educación, marcaremos la opción de Condicional Becario MEC. Recuerda que no se bonificarán las segundas o sucesivas matrículas de una asignatura. El siguiente paso nos permitirá elegir la forma y los plazos para pagar. El pago se puede realizar de una sola vez usando la opción de Pago único, o en cuatro plazos, haciendo clic en Pago fraccionado, además de poderlo pagar en efectivo o mediante domiciliación bancaria. La domiciliación será posible únicamente sobre los cuatro plazos o plazo único y haciendo uso de una cuenta de Caja Canarias Banca Cívica. Además, no podrá cancelarse durante ese mismo curso académico una vez se haya ordenado. Si eliges esta opción, recuerda rellenar correctamente los campos referidos a los 20 dígitos de la cuenta a insertar, también el documento de identidad, además del nombre y apellidos del titular. Para evitar repetir la información en cada plazo, usa la flecha roja que encontrarás al final del campo del código Cuenta Cliente. En nuestro ejemplo, y recordando que vamos a presentar la beca del Ministerio de Educación, señalaremos la opción del pago único y en efectivo. Por tanto, al terminar la matrícula, se emitirá una única carta de pago a abonar en efectivo en las oficinas de gestión de servicios de Caja Canarias Banca Cívica. Es importante que recuerdes lo siguiente. Los alumnos que solicitan beca deberán pagar el importe de las tasas administrativas de matrícula. Podemos ver los conceptos aplicados a la matrícula que hemos ido confeccionando en esta ventana denominada Desglose y Recibos. Esta ventana es meramente informativa. Además de ver el importe total a pagar, se nos informa de los conceptos señalados en matrícula, esto es, de la cantidad de créditos matriculados según la duración de las asignaturas y el número de veces matriculadas, del coste del crédito y de la cantidad del importe total de la matrícula que se corresponde con las tasas académicas y administrativas. En el margen inferior de esta pantalla, verás la información referida a los recibos que se van a generar, tal como la forma de pago seleccionada, la fecha de emisión y de vencimiento junto al importe del mismo. Recuerda lo siguiente, la fecha de vencimiento de cada recibo es diferente y es la fecha límite que tenemos para pagar. Siempre que deseemos realizar modificaciones, bastará con retroceder en la aplicación usando el botón de Anterior. Este es el penúltimo punto de la aplicación de la matrícula por Internet. Este cuestionario nos ayudará a mejorar la calidad de las enseñanzas y servicios que presta nuestra universidad. Luego, es importante que dediques unos minutos a rellenarlos. En nuestro caso, como somos alumnos de segundo curso o posteriores, ya encontraremos información precargada, que incluso podremos modificar en caso de que algún dato o datos hayan cambiado. Por fin, hemos llegado al último paso de la automatrícula. Si hubiéramos cometido algún error, se informará con un texto en rojo sobre el mismo y cómo solucionarlo. Usaremos el botón de Anterior para retroceder hasta el punto de la aplicación donde hemos cometido ese error. Una vez corregido, podremos finalizar la matrícula aceptándola. Automáticamente, se nos abrirá una ventana con la carta o cartas de pago resultantes de nuestra matrícula. Recuerda que si has elegido la opción de pago fraccionado, tendrás disponibles cuatro cartas de pago. Deberás imprimir una, dos o tres copias de la carta o cartas de pago en función de la modalidad de pago seleccionada y de si debes presentar documentación a posteriori en la secretaría de tu centro para justificar los descuentos aplicados. Puedes consultar esta información en el artículo 4.1 de la Instrucción Reguladora de la Matrícula para el Curso Académico 2012-2013. De esta manera, habrás realizado correctamente tu matrícula por Internet para el Curso Académico 2012-2013 en la Universidad de La Laguna.